madre mía nos llega el segundo tráiler de la locada zolander 2 nada que que objetar a esta locura comedia americana total que deciros para mí es una comedia muy tonta para pasar el para pasar la tarde para pasar un domingo no iría a ver al cine no pagaría por por ver esta yo ya os dije en un vídeo anterior que yo ya intentó que las comedias me aporten un poquitín más un poco de novedad y no recurramos a la comedia antigua que se utilizaba para todo no american pay scary movie cosas así no alige por ejemplo alige lo tengo aquí precintada porque es una obra de arte elige es vamos el top de los top tipo así comedias antiguitas no de comedia que no hace tanta risa como como antes no tenéis aquí este como tráiler creo que santis bravo el primero si no me acuerdo mal hace un tiempo y nada más chico disfrutarlo reír un rato yo no me he reído tengo que decirlo no me he reído mira que que ven stiller me encanta aparte la ha dirigido él esta película la dirige la protagoniza él y me gusta también mucho o en wilson vale son dos personajes dos actores que me encantan vale pero me encantan la que no me gusta tanto que me parece una pastelosa es pena de cruz no sé qué coño hace aquí no tuvo bastante en joder la la cuarta película de piratas del caribe veo que quiere joder más películas más sagas a ver si retiraría del cine porque es acojonantemente mala de cojones en fin aparte de este comentario entre paréntesis propio os dejo el taller en la descripción darle a ver qué tal comentar sobre todo qué os parece si os gustó la primera parte yo la catalogo como comedia b vale la como la catalogo como comedia típica no de un 5, algo 6 y nada más chicos ya me comentáis qué tal os parece un saludo muchas gracias a estar aquí con vosotros y nos vemos en próximos vídeos adiós